Algebra de Valdor, máximo común divisor Máximo común divisor de polinomios por divisiones sucesivas Ejercicio 113, numeral 11 Procedimiento Haga una pausa en el video y lea cuidadosamente los pasos que se siguen para obtener el máximo común divisor de dos polinomios Mediante el método de divisiones sucesivas Ejercicio 11, hallar por divisiones sucesivas el máximo común divisor de este polinomio y este otro polinomio Primero observamos si los polinomios están ordenados Este polinomio está ordenado en forma descendente respecto de la X Y este también está ordenado de la misma manera Ahora procedemos a sacarles factor común Aquí vamos aquí, 45 AX a la 3 Más 75 AX a la 2 Menos 18 AX Menos 30A El máximo común divisor de 45, 75, 18 y 30 es el 3 Ese es el máximo común divisor de la parte numérica O sea, la parte numérica del máximo común divisor Y la parte literal es la letra A que está presente en todos los términos En este paréntesis Escribimos el resultado de cada término entre el factor común Entonces nos queda 15 X a la 3 X a la 3 Más 25 X a la 2 Menos 6 X Menos 10 Sacamos el factor común también al otro polinomio O sea 24ax a la 3 Más 40 Ax a la 2 Menos 30ax Menos 50a El máximo común divisor de 24, 40, 30 y 50 es el 2 Te lo sacamos como factor común numérico y de la parte literal la a En este paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término entre el factor común Queda 12ax a la 2 Más 20 Perdón 12x a la 3 Más 20x a la 2 Menos 30 dividido 2 da menos 15x Menos 25 Aquí tenemos que el factor común a estas dos descomposiciones es la a Ya encontramos un factor del máximo común divisor de los dos polinomios Vamos a encontrar el otro factor del máximo común divisor mediante divisiones sucesivas Esto es lo que vamos a dividir este polinomio entre este otro Observemos los coeficientes de x a la 3 Aquí es 12 y aquí es 12 y aquí es 15 No son iguales, vamos a hacer que sean iguales para hacerlo Hallamos el mínimo común múltiplo de 12 y 15 Que es 60 Entonces yo voy a hacer que estos dos polinomios ambos tengan coeficiente en su primer término 60 Esto simplifica las cosas Para que aquí me dé 60 tengo que multiplicar por 5 Entonces cada uno de los términos del polinomio lo multiplico por 5 Entonces se obtiene 60x a la 3 Más 100 X a la 2 Menos 75 X Menos 125 Este es el dividendo Ahora escribo el divisor Para que aquí me dé 60 hay que multiplicar por 4 Entonces cada uno de los términos del polinomio lo multiplico por 4 Entonces me queda 60 X a la 3 Más 100 X a la 2 Menos 24x Menos 40 Ahora comienzo a dividir Dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor Que me da 1 Si ve como se simplifican las cosas Al hacer que estos dos tengan el mismo coeficiente Ahora simplemente Hay que cambiar el signo a cada uno de los términos del divisor Y restarlo De su semejante aquí en el dividendo Entonces queda menos 60 X a la 3 Menos 100 X a la 2 Más 24x Más 40 Hacemos esta línea y reducimos 60x a la 3 Menos 60x a la 3 Da 0 Se anulan Estos dos también se anulan Menos 75 más 24 Tienen signos distintos Se hace la diferencia entre 75 y 24 Que es 51 Y el resultado se precede del signo Que precede al mayor de los números Entonces queda menos 51x Estos también tienen signos distintos Entonces también hacemos la diferencia entre ellos Y el resultado lo precedemos del signo que precede al mayor Y esto me da Menos 85 Este polinomio que es el último resto Es de un grado inferior al del divisor Entonces ahí termina el proceso de dividir este polinomio entre este otro Y la división es inexacta porque el último residuo es 0 Continuamos con el proceso dividiendo este divisor entre este último resto Pero este último resto se puede simplificar Entonces nosotros lo simplificamos Bueno, escribamos acá Este divisor Que también se puede simplificar Dividiendo cada término entre 4 Entonces se obtiene este que teníamos acá O sea 15 X a la 3 Más 25 X a la 2 Menos 6x Menos 10 Y en esta casilla escribimos el divisor Simplificado Cada uno de estos términos lo podemos dividir entre menos 17 Entonces va a quedar 3x Menos 5 15x a la 3 Divido 3x es igual a 5x a la 2 Ahora multiplicamos cada uno de los términos del divisor Por 5x a la 2 Y al resultado le cambiamos el signo Y lo ubicamos debajo de esos semejantes Y luego reducimos Entonces queda menos 15 X a la 3 Más 25x a la 2 Escribo yo acá Porque aquí me va a dar menos Entonces yo escribo más Perdón, pero es que yo aquí estoy dividiendo por menos 17 Entonces aquí no me da menos 5 Si no más 5 Bueno Entonces 5 por 5 es 25 Yo escribo menos 25 X a la 2 Por eso en matemática es muy bueno tener el borrador a mano Y hacer los ejercicios a lápiz Para estar corrigiendo Bueno, entonces aquí reducimos estos dos y anulan Y bajamos los otros dos Menos 6x Menos 10 Menos 6x dividido 3x es igual a menos 2 Ahora multiplicamos cada uno de estos por menos 2 Y al resultado le cambiamos el signo Y lo ubicamos debajo de su semejante Me da menos 6x Yo escribo aquí 6x Me da menos 10 Yo escribo aquí más 10 Al hacer la última reducción Me da el último residuo 0 Así que la división de este polinomio entre este otro Es exacta Por lo tanto ya se ha encontrado El otro factor del máximo común divisor Que es este último divisor Que es 3x más 5 Así que el máximo común divisor De los dos polinomios dados Es A que multiplica A 5x Perdón A 3x más 5 Que es el último divisor Volvemos a utilizar el lápiz 3x más 5 Por lo tanto el máximo común divisor De los polinomios dados Es A que multiplica A 3x más 5 Para aquellos personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender